Hola, a continuación te muestro El trabajo de historia del arte La filigrana en el Perú y el mundo La filigrana es una técnica orfebre Que consiste en fabricar finísimos hilos Generalmente estos son de oro y plata Que conforman elaboradísimas piezas de joyería Formando un dibujo semejante a un encaje Se utilizan minúsculas gotas o hilos entrelazados O una combinación de ambos Estos son soldados entre sí o a una plancha de metal Como cualidad de destacar la joya La filigrana es una técnica o pieza ligera con excelencia Los dedicados diseños hacen de la ornamentación Un arte laborioso en los que se concede Igual valor estético a los espacios ocupados Como a los espacios vacíos Los hilos utilizados pueden ser Lisos o retorcidos Es decir, estrechados Utilizando técnicas y máquinas Especializadas para lograr este fin La palabra filigrana en español Procede del italiano Y esta a su vez deriva de la palabra latina Filum que significa hilo o fibra Y granum que significa grano o pepita Se presume que la filigrana se dio inicio Hace ya 2500 años antes de Cristo Según las investigaciones Dicen que esta se inició en el medio oriente Estos en aquella época Utilizaban el oro y la plata Como un material cotidiano y común En su comunidad Fue de esa manera Que se indicó a Mompos, Colombia Como la primera ciudad Y sobre todo La cuna de la filigrana Fue ahí Donde se descubrió El arte de la filigrana En Latinoamérica Descubriendo a grandes artistas orfebres Y sobre todo A grandes joyas Y materiales especiales Según documentales Nos comentan Que este arte Fue adquirido De generación en generación A inicios del siglo XVIII Ya este arte Permanecía bastante sólido Y sobre todo En la actualidad Ya es una actividad Que se practica día a día Por consecuencia El arte de la filigrana Se fue trabajando Año tras año Expandiéndose Así a nivel De todo Latinoamérica Perú México Etcétera El arte de la filigrana Cuenta la leyenda Que en el árbol Se encontraba encaramado Un indiecito guaraní Que sobresaltado Por el grito De su madre Perdió a pollo Y cayendo Se murió Y que entre los brazos Maternales Por extraño Sorrir En el norte de Colombia Las más bellas filigranas En plata Un trabajo De larga tradición Que además Ahora se ve Respaldado Por la labor De la Agencia Española De Cooperación Internacional Que forma jóvenes En las técnicas De tratamiento Del oro y la plata Joyas como estas Han hecho famosa Monpox Donde como explica Leona Ricardo Rojas Maestro de orfebrería En la Escuela Taller De AECID La mayoría De la población Es orfebre Casi casi Yo puedo decir Que el 60 El 70% De la población Monpoxina Es orfebre La orfebrería De Monpox Tiene dos épocas Una primera De origen indígena Y una segunda Marcada por la influencia Que llegó de España Con esta última También llegó La tradición árabe Un oficio Que se transmite De generación En generación Como explica Magalís Romero Propietaria De una joyería Especialmente Llegaron Los árabes Y españoles Y Ellos Trajeron Esa técnica Y la dejaron En Monpox Pues De pronto Un minuto En Monpoxino Le Le llamó La atención En el arte Lo aprendió Y luego Lo transmitió Y es lo que se sigue Lo que se sigue Haciendo en Monpox Transmitiendo el arte De generación En generación Para que El oficio No se acabe En Monpox Los muchachos Que acuden A esta escuela Trenzan Y dan forma Y grosor A los hilos Hasta formar Una joya preciosa Anillos Aretes Brazaletes Collares Y colgantes De infinitas formas Y tamaños En los que El único límite Lo pone la imaginación De los orfebres La filigrana En nuestro país Se da inicio En 1968 En Catacaus Piura Siendo La principal actividad De subsistencia De los pobladores En 1979 Esta Es nombrada Patrimonio cultural Visitamos a Jerónimo De Tunán El segundo distrito Productor En oro y plata Exclusivamente En la filigrana Se encuentra ubicado A 3.272 metros Sobre el nivel del mar También A 30 minutos De la provincia De Huancayo Aquí Visitaremos A nuestro amigo Ronald Para que nos pueda Explicar Cuál es el proceso De producción De las joyas Qué maquinaria Se utiliza Y cómo es el Cúlmino De esta actividad ¿Cómo usted Desarrolla La producción De joyas Aquí en San Jerónimo De Tunán Bueno Nosotros Para desarrollar Una joya Primeramente Tenemos que pasar Por diferentes Pasos El primer paso Es la fundición En este caso Acá en este Este es el horno Donde nosotros Lezamos La fundición Llevamos Acabo En la fundición Bueno Este es un Nada más Que un simulato No tengo No hay que El material Para fundir Luego Una vez Ya Teniendo Ya la materia Prima Fundida O en este caso Ya Para hilo O para chapa Pasamos La habilitación De la materia Prima Acá se habilita La materia Prima Tanto Para hacer Chapa Como para hacer Rigo En este caso Vamos a empezar Con lo que es Estendido De esta forma Se va adelgazando La materia Prima Para convertirlo En hilo O en otra Que nos vamos Vamos a necesitar En el momento Que hacemos En este otro lado Es para hacer Chapa Entonces Procedemos A laminar Hacer una chapa Al espesor También Que se necesita De acuerdo A la obra Que vamos A realizar Bueno Estas son Las máquinas Que hoy día Son eléctricas Anteriormente Tenemos que trabajar Con esta Que es Una manizuela Y era bastante Trabajoso O arterioso Para poder Ser un laminado Acá tenemos Otra maquinita Pequeña Que sirve Para hacer En ella Caña Para hacer Usar De lo matrimonio También Lo que también Tenemos Nosotros La fundición Conforma Una botella De oxígeno Y más Gas propano Para que Para que se pueda Fundir Con más facilidad La materia prima Una vez Teniendo ya El hilo Y la chapa Pasamos a la mesa El trabajo Que es aquí Pasamos No podemos Trabajar En Un patio Así Porque Tanto por el viento Como por el sol También Y también Tenemos que Tener Todas Todas Las herramientas Fundamentales En este caso Tenemos que tener Herramientas De medición Las herramientas De medición Son las reglas Los calibradores Estas son las reglas Los calibradores Y la balanza Esas son Las herramientas De presión Las otras herramientas Que son para Calar Como el arco De sierra Tenemos La tijera Que es para cortar Los alicates Que son para Doblar A lo que uno Quiera Hay diferentes Tipos de Delicates De punta Boca-pato Como esta ¿No? Y otras Más Diferentes Luego También tenemos Las antenallas Que sirven Para agarrar O para presionar A las sortijas Para hacer algunos dibujos Algunas precisiones En una sortija Se pone así Ya tenemos esto Bien Asegurado Que muy fácilmente Puede entrarse A la piel ¿No? Entonces Para evitar eso Usamos La antenalla Así Por ejemplo Que tenemos Una sortija Que ya está En trabajo Es una sortija De varón Y así Después también Otra cosa fundamental Es tener el ácido sulfúrico Al 10% Que sirve para Blanquear la plata Porque con el calor Se oxida Entonces tenemos Que decapar Se llama decapar En el ácido sulfúrico Y así Ah Borx también Nos sirve Para También Tanto para soldar Como para fundir Martirio El dado El dado Para embutir Lo que es Va a ser una bola O media Media bola Tantas cosas Entonces herramientas Son indispensables Mayormente ¿Cuál es el diseño Que más Producen Aquí en el taller? Por ejemplo Hay flores O tal vez Nombres sellados ¿Cuál es el proceso? Acá en el taller Más hacemos Lo que es El fundido Fundido Para hacerlo Para moldear Los anillos Mi especialidad Más es Eso Y el minestado De piedras Y así es Como ya queda Guiándola El objeto Eso Es para Poder Zanjar Ya las joyas A venta Una De piedras Más es Más es Más es Más es Más es Ahora nos dirigimos al taller de trabajo del señor Edwin Chukimantari, quien es joyero destacado del distrito de San Jerónimo de Tunán. Él nos explicará cómo es la producción y sobre todo, cómo es su trabajo con filigrana. Por ejemplo, esto es el hilo de plata, para poder hacer el armado de todo lo que es filigrana. Entonces, este hilo vamos a chancarlo, vamos a aplanarlo, porque este es redondo. Una vez que está aplanado, ahí recién con el diseño que hemos preparado nosotros, por ejemplo, este diseño que hemos preparado, tenemos que cortar con unos bastoncitos para empezar de esta parte. Esta parte, y luego hacer las rositas. Y luego esto también se arma parte por parte. Parte por parte se arma. Una vez que ya está armado, se suelda. ¿No es cierto? Para soldar, este se llama soldadura de plata. Esta es la soldadura de plata. Con esto, nosotros empezamos a trabajar. Chau. Ha! 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 Como en esto por ejemplo empezamos a soldar Este es el objeto y hay que soldar Se suelda parte por parte según el diseño que está indicado Una vez que ya tenemos el diseño hecho Agarramos la pinza y lo metemos a un ácido Que se llama ácido sulfúrico Lo ponemos en el objeto y va a quedar blanco Una vez que ya está todo listo Recién agarramos este mismo hilo y jalamos más fino Y ese fino lo jalamos aquí Esto se llama hilera Si tú ves, ves acá hueco desde grande hasta minúsculo Bien finito, a ver 0.25 Hasta ahí tiene que pasar el hilo para sacar el hilo Y una vez obtenido el hilo Se hace ya todo el tejido conforme tú ves ya en la tienda Los trabajos que están acabados ¿Mayormente en cuánto tiempo es la producción de una filigrana? Dependiendo, un par de aretes, un par de días ¿Y cuál es el proyecto que más le ha demorado, más le ha costado el tiempo? Ah, ya hay trabajos grandes que se reanolician Trabajos grandes, vamos a decir un pavo, un par de gallos así Que de repente puedes demorar una semana Pero que debe pesar medio kilo más o menos ¿La materia prima que ustedes utilizan ¿Es puro o tiene algún tipo de alienación o en el camino se la cambia? Solamente se hace la alienación para el tipo del armado En este caso de este grosor de hilo Pero para hacer el tejido tiene que ser puro Porque caso contrario hay objetos que hay que tener que embutir Entonces si nosotros ponemos una alienación Se revienta todo el tejido, se revienta En este caso cuando es puro no Es ya bien suave para poder trabajar Se concluye que la filigrana es un arte que ha estado presente en nuestro ayer, hoy y siempre Hemos analizado el arte desde sus inicios hasta la actualidad Espero que este contenido te haya sido de mucha ayuda Gracias Abelino Cascahue A muchos ruines y mis Abelino Cascahue Tu casilla la cailada Aún se ha estado presente en nuestro ayer Aún se ha estado presente en nuestro ayer Gracias.